Jesús Mencibais, ¿por qué decidiste incursionarte a la política como candidato independiente? Los tiempos que estamos viviendo hoy, no sólo a nivel local, sino a nivel nacional, obligan a que los ciudadanos comencemos a incidir en los asuntos públicos de la ciudad. Los potosinos sabemos la conformación que hay de todas las fuerzas políticas en el Estado y hay una sensación de decepción y de frustración. Y para mencionar un ejemplo, podemos citar lo que lamentablemente ocurrió en el tema de la ecuación corrupta. Los políticos que nos representan en el Congreso han olvidado la esencia de por qué están ellos ahí. Ellos son, en primer término, representantes de los ciudadanos y después también tienen una función para vigilar el trabajo que hace el gobernador del Estado y todos sus secretarios. Yo soy un universitario y creo que desde la academia se hace un análisis riguroso de lo que está ocurriendo en la ciudad y en el Estado. Y lo que está ocurriendo a nivel local y nacional me motivó para poder incidir y participar directamente en un proceso electoral que dio la oportunidad a las candidaturas independientes y bajo este escenario yo hice el diagnóstico para el sexto distrito local de San Luis Potosí y vimos las posibilidades de poder participar en el proceso electoral del primero de julio. El sexto distrito local tiene una conformación muy particular. Es un distrito que al menos en las últimas cuatro elecciones ha tenido un diputado de un partido político diferente. Entonces, eso nos dio la posibilidad de hacer un diagnóstico de que efectivamente los ciudadanos del distrito revisan las trayectorias de los candidatos que van a este puesto de elección. Y también, otro dato muy importante que me permitió a mí barajear esta posibilidad de participar fue la redistrictación que tuvo el distrito electoral. El año pasado sufrió una modificación, el distrito quedó más homogéneo, ahora solamente es la zona centro-sur de la ciudad de San Luis Potosí, desde el barrio de San Sebastián, el barrio de San Miguelito, la calzada de Guadalupe, la colonia General y Martínez, la apostólica, el barrio de San Miguelito, Julián Carrillo, la colonia San Luis Rey, Progreso, Santa Fe, Simón Díaz, San Leonel, la zona centro-sur de la ciudad. Y creo que la mayor motivación fue que soy un ciudadano más de esta zona de la ciudad y me siento con la capacidad y con el sentido social de poder representar a esta zona de la ciudad en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Tenemos que organizarnos, tenemos que movilizarnos. Soy un ferviente defensor de que la organización vecinal es la base de los cambios que necesita la ciudad, los cambios que necesita el país y el Estado de San Luis Potosí. Jesús Manjibáez, queremos conocer los puntos más importantes de tu agenda política. Mira, la agenda que tengo preparada para el Congreso del Estado está dividida en tres ejes temáticos muy importantes. Una primera que se llama Servicio Público para Servir. Creo que la actividad que hace el Congreso del Estado es una actividad muy importante para poder equilibrar los pesos y contrapesos en esta conformación democrática que tiene San Luis Potosí. Y en este sentido, este primer eje de mi agenda legislativa busca que el Congreso del Estado primero se consolide como un órgano de representación de los ciudadanos. No podemos olvidar los ciudadanos de San Luis Potosí, que el Congreso del Estado ha defraudado a los ciudadanos de San Luis Potosí. Yo como ciudadano no me siento representado por quienes hoy están tomando las decisiones en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y afortunadamente queda muy poco tiempo para que ellos terminen la legislatura y aquí obviamente entra la posibilidad de poder lograr que un proyecto ciudadano pueda verdaderamente llevar la agenda de los ciudadanos al Congreso del Estado. Yo de manera personal voy a renunciar a los bonos y compensaciones que reciben los diputados, al igual que al 50% de mi salario, para destinarlo a proyectos de culturales, deportivos y de integración y de cohesión social para la comunidad de mi distrito. El segundo eje temático de la agenda legislativa lo he titulado Ciudades Inteligentes, Ciudadanos Responsables. Y concretamente este eje va relacionado con el desarrollo urbano de la ciudad. Tenemos que discutir seriamente una nueva ley de transporte público que incluya a los empresarios, que incluya al sector privado, que incluya académicos, a la sociedad civil y preguntar, consultar a las bases, a los ciudadanos, que es lo mejor para el desarrollo metropolitano de la ciudad. Leyes de movilidad urbana también van en esta parte de Ciudades Inteligentes, Ciudadanos Responsables. Y un tercer eje temático de mi agenda legislativa es jóvenes actuando desde lo local, pensando en lo global. Tenemos que recuperar el orgullo de la ciudad, recuperar los espacios públicos. El sexto distrito local es la zona de la ciudad con menos espacios públicos. Entonces, tenemos que generar un marco normativo, un marco legislativo para poder recuperar baldíos, para poder recuperar espacios que han sido ocupados por grupos criminales, por la delincuencia organizada y tratar de hacer centros comunitarios en los que podamos impartir cultura, arte. Y creo que si llevamos una guitarra, un violín, un balón de fútbol a todos los jóvenes que integran este sexto distrito local, la perspectiva para ellos va a ser totalmente diferente. Estos tres puntos son los más importantes de mi agenda legislativa. Tienes una agenda muy comprometida con los derechos humanos. Háblanos un poco de ello. Sí, Diana, creo que México a nivel nacional y San Luis Potosí deben invariablemente que estar comprometidos con la agenda de los derechos humanos. Es una agenda muy amplia entre la que está obviamente la situación, por ejemplo, la protección a los periodistas con el tema de la delincuencia organizada, las personas con capacidades diferentes, el tema de los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario, que también es un tema muy importante para la agenda de San Luis Potosí. La ciudad, el Estado, tiene que darse la oportunidad de discutir con toda serenidad y con toda naturalidad los temas que son importantes para salvaguardar conceptos fundamentales en toda la vida democrática de los países, como los derechos sociales y libertades públicas, que están justamente relacionados con estos temas. Entonces, a partir de ahí, lo que le corresponde al Estado de San Luis Potosí, específicamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí, es asumir y adecuar su marco legislativo local a todas las interpretaciones y razonamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dejado sentado en precedentes. San Luis Potosí es la décima zona metropolitana de México, es una ciudad ya que supera el millón de habitantes, una ciudad que recibe a bastante gente de otros estados, de otros países, una ciudad que se está abriendo al mundo y en este sentido, mi compromiso como legislador se va a llevar esta agenda progresista al Congreso del Estado de San Luis Potosí. En México, San Luis Potosí, no tienen que ser temerosos en estos temas tan fundamentales en la vida democrática de cualquier país. Bueno, pues quiero invitar a los ciudadanos de San Luis Potosí a todos los grupos que integramos esta ciudad, este Estado, a las mujeres, a los discapacitados, a las personas homosexuales, a los periodistas, a los indígenas de nuestro Estado, a que confíen en este proyecto ciudadano que quiere representar la agenda de los ciudadanos en el Congreso. Mi casa de campaña está ubicado en el barrio de San Miguelito, tengo las redes sociales en Twitter, en Facebook, soy muy activo en estas redes sociales, mi página de internet, jesusmonsiváis.com, ahí ustedes pueden consultar los ejes centrales de la agenda legislativa y quiero representar a todos los ciudadanos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Necesito del apoyo de los ciudadanos para que uno más, como todos nosotros, pueda representarlos, en donde se toman las decisiones de todos los potosinos.